¿Dónde estás, pajarico? Ya no te veo volar por encima del pueblo, ni compartir el cielo con las golondrinas. ¿A dónde te has ido, pajarico? ¿Acaso has encontrado un cielo más azul que el de la Vizcaya? Ya no oigo tu canto a cuatro voces, ni disfruto de tu profunda mirada. Quizás hayas encontrado el amor o la paz que tanto anhelabas. Pero no me dejes, pajarico, nos queda tanto por vivir. Quiero volver a pasear contigo, hablando de las brujas del campolengo, entre campos repletos de girasoles. Quiero poner a parir al alcalde que quiso prohibir los cantos y los bailes. Quiero, al fin y al cabo, disfrutar de nuevo de tu canto y compartir otra tortilla mientras hablamos y hablamos y hablamos. Quizás la luna me desvele tu paradero. Quizás las estrellas me señalen tu vuelo. Pero mientras tanto, pajarico, me quedo mirando al cielo por si acaso algún día tu canto me llega de nuevo. Decía Ayoso que vivimos tiempos difíciles, y es cierto. Tiempos en los que las puertas parecen fronteras y las fronteras se cierran como los corazones. Pero yo, sin embargo, pienso que también son momentos de amor, en los que la gente es capaz de coger un coche y abrir aquellas puertas que cierran los gobiernos, trasladándose a las fronteras y diciéndole a esos refugiados ven que mi casa está abierta. Algo que han hecho miles de personas. Trasladándose a las fronteras para encontrarse con esos seres humanos que están viviendo peor y mucho más allá de los gobiernos, dándoles la mano, llevándoselos a su casa. Esa también es una realidad. Esa es una realidad que más allá de los gobiernos se hace palpable cada día. Por eso yo hoy quiero hablar de amor. De ese amor que se hace presente cada día. Un amor que existe, que muchas veces nos quieren ocultar, pero que sin embargo es real como la vida misma. Pero el amor, en mi caso, quiero que sea explícito, absolutamente explícito. Y me vais a perdonar, pero aprovechando que no está mi mujer, voy a decirle algo de que le escribí a ella. Levántese acta. Proclamamos al acusado culpable. Y tras la petición del fiscal se le condena a la pena de 20 años. ¿Algo que declarar antes de ir a cumplir su pena? Sí, señor juez. Tiene usted razón. El fiscal, el abogado que no me defendió, sino que les dio la razón a la parte contraria. A usted, señor juez, que no preguntó a los testigos, estos que siempre dieron la razón a la acusación. Y yo mismo que me declaro culpable de todos los cargos. Pero ¿qué quiere usted? Cuando uno tiene la razón, hay que dársela. Y ahora es así. Y asumo la pena impuesta. Me declaro culpable. Culpable de estar absolutamente enamorado. Desde que nos dimos aquel primer beso en la Villavesa, mi corazón ha sido solo suyo. Y ya sabe usted que los enamorados hacemos cualquier tipo de locura. Y sí, me declaro culpable. Culpable de no haberla hecho plenamente feliz. Porque en realidad se merecía una vida mejor. Una persona a su lado que solo pensara en ella. Que solo viviera para ella. Que solo fuera algo cuando ella estuviese cerca. ¿Y qué quiere que le diga? Soy culpable de haberle fallado. Porque soy consciente de los malos ratos pasados. Las lágrimas derramadas. Las lágrimas derramadas. Los desencuentros y los encontronazos. Y sí, señor juez. Me declaro culpable de todos los cargos. Y soy consciente de que no vale propósito de enmienda. Pues no puedo devolver la vida pasada. Ni tan siquiera puedo cambiar el pasado. No puedo cambiar cada segundo de la vida conjunta. Ni puedo volver al ayer para decirle mucho más a menudo cuánto la amo. Me duelo de los besos que dejé de darle. De las miradas dirigidas a otro lado que no fueran sus ojos. Del tiempo perdido en otros lados en los que no estuve a su lado. No puedo cambiar el pasado aunque éste se alce como un juez implacable. Mucho más que usted y sus abogados. Y que me mira como la acusación señalándome todos los fallos. Ahora llevo veinte años de condena. De vivir a su lado. Y espero tener como mínimo otros tantos para demostrarle todo lo contrario. Porque sí, espero vivir otros años condenado a su lado. Para demostrarle que quizás, quizás, no soy tan malo. Aunque me gusten más los riñonicos y los callos que sus latas de sardina. Las películas y las guerras y los tiros de cualquier tipo a sus novelas de amor. Porque prefiero estar sentado a tumbado. El río a la playa. La nieve al sol. A Ibar a viajar. Una buena conversación a una disertación. Y prefiero a Mecano que a Mocedades. Pero, sobre todo, la prefiero a ella. Y prefiero dormir con ella que vivir con el resto del mundo. Prefiero envejecer a su lado señalando mi propia decrepitud que vivir eternamente joven lejos de ella. Aunque no se lo haya dicho, lo ha sido todo para mí. Mi esposa, mi compañera, mi apoyo, mi impulso, mi conciencia y mi consciencia. Mi amante y mi dueña. Por eso, señor juez, le pido benevolencia y que me condene a cadena perpetua. Pues no imagino la existencia si no es a su lado. Aunque le cause miedo envejecer a mi lado. Pienso que la condena a perpetua es justa y la acepto sin reservas. Ahora solo queda que ella sepa verme entre sus rejas, que es mi gozo y mi condena. Que daría la vuelta al mundo si ella me lo pidiese. Que todos los días de mi vida está con ella. Que veinte años después sigo suspirando por verla. Que sigue siendo la mujer más bella de la tierra. Que una caricia suya es un estremecimiento vital y un beso suyo el clímax de la existencia. Una mirada es una caída al infinito, al vacío. Su ausencia un estremecimiento sin tregua. Soy feliz hasta cuando me riñe y no soy nada sin ella. Me muero cuando ella está enferma. Y por las noches me despierto solo por verla. Ya ve, señor juez, que sigo localmente enamorado. Solo espero su condena. Y que ella la acepte de nuevo señando el pacto de vida con un beso. A poder ser con lengua. Gracias.